¿Qué tal? Mi nombre es Anto y en este vídeo voy a estar contándoles qué libros leí durante los meses de octubre y noviembre. A diferencia del resumiendo lecturas de los últimos tres meses, que lo junté todo porque no estuve leyendo tanto y la mayoría de los libros eran cosas de no ficción, no varíe mucho en cuanto a los géneros, pero en esta ocasión hay una variedad tremenda porque estuve leyendo muchísimo, volví a retomar mi ritmo porque me propuse leer una hora todos los días y eso lo cumplí a rajatabla, soy como muy estricta en cuanto a la incorporación de nuevos hábitos. Hay que hacerlo de a poco, pero uno se lo tiene que proponer, o sea, yo me levantaba los días a la mañana que no tenía que hacer nada y ya leía una hora, entonces por lo menos, pling, empezaba el día con el tilde, ¿entendés? Lo primero que leí en octubre fue este libro sobre la Estación Espacial Internacional. Como ya saben, o tal vez no soy recontrafan de estas cosas, por si no lo notaron en todos los vídeos anteriores de resumiendo lecturas, siempre hay algún que otro libro sobre el espacio y esta es de una colección de Discovery, así que es bastante cortito, pero es muy completo, muy claro y trae data súper interesante. El siguiente libro es una recopilación sobre la obra más importante de Leonardo da Vinci. Lo mismo, es muy cortito, pero bueno, es gigante. Entonces trae imágenes de las obras, te cuenta un poco sobre su vida, en qué momento hizo las cosas y a mí me encanta todo esto y más de Da Vinci, que es uno de los más grosos de toda la historia. Prosiguiendo con el espacio de esta colección, ya les había mostrado otros en ediciones anteriores y esta vez leí Constelaciones, La Danza de las Estrellas. Este me encantó porque es una guía súper completa para saber las ubicaciones de las constelaciones y de las estrellas. Y está re piola porque, bueno, yo tengo aplicaciones, tengo un montón de cosas, entonces más o menos estoy aprendiendo. Ay no, esto es una falopa hermosa. Y como quedé re contra manija con todo ese tema, leí también de una colección que vengo mostrándose bastante, Universos Paralelos, porque además este año muchas películas y muchas historias se basan en universos paralelos y yo te diría que nosotros medio que estamos viviendo en uno, no sé, todavía no lo sé definir muy bien. Es bastante complejo este porque ya empieza a hablar de cosas un poco más avanzadas que a mí me explota el cerebro, pero a mí me gusta no entender, así que porque eso te da el pie a en algún momento entender, entonces, nada, re piola. Es todo más o menos de la misma temática, pero el siguiente libro sí es un libro de ficción porque salió la película y quedé re contra manija, como lo habrán notado tal vez si vieron ese video, y leí el cuarto libro de Dune. Acá la historia está re contra avanzada porque encima hay un salto en el tiempo tremendo que sigue a cierto personaje que yo no puedo creer. O sea, yo no sé de dónde sacó Frank Herbert todo esto porque es inmenso, es un montón. Y el siguiente libro también es de arte, después vamos a pasar a los cómics, porque sí, leí cómics y ahora cuando vean cuáles van a decir, no, no puede ser. Es un libro que también recopila las grandes obras, en este caso de Picasso. Hace cuánto que no leía cómics, no sé, o sea, están muy caros. Pero estos los compré el año pasado y hasta ahora esta saga tiene que llegar, los últimos dos tomos que faltan que recopilan todos los volúmenes. Y estoy hablando de Paper Girls, los anteriores los había leído ya hace un tiempo. Y, ay, Dios, esta historia es buenísima. Brian, que es el autor, es espectacular. Es el mismo de Saga y El Último Hombre, que miré la serie pero aún no leí los cómics. Es extraordinario, es sobre cuatro amigas que reparten el diario en el pasado, en el ochenta y pico está situado. Y de repente, pum, viajes en el tiempo, máquinas, cosas paloperas que vos decís de dónde sacaron. Y toca temas muy piolas para las niñas, no sé, me parece fantástico. Con toda esta manija de la serie, obviamente que no me quedé afuera, leí los cómics antes de que salga la primera temporada. Y ahora seguí con la historia que me parece extraordinaria. Estoy hablando de Invencible. Amigos, teléfono, falta que traigan los 550 que faltan. O sea, pónganse las pilas, arroba ovnipres, te lo pido por favor. Porque las próximas temporadas de la serie, que encima la primera no abarca, no llega acá. Entonces va a ser una locura fantástica. Y ahora sí, redoble de tambores. Después de unos cuatro años de tener este cómic, el señor cómic, en mis estanterías. Que me lo compré para mi cumpleaños, creo de 2017 o de 2018, no estoy muy segura. Van a decir, pero Anto, ¿por qué esperaste tanto? Bueno, la verdad es que me intimidaba bastante. Primero porque vi el primer capítulo de la serie en cuestión. Y no lo entendí mucho, que digamos. Y ahora que leí el cómic, tampoco, porque no está basado íntegramente. Ahí estoy haciendo todo un preámbulo, todo un misterio. La película no la vi. En algún momento yo completaré todo. Miraré la película, terminaré de ver la serie y podré reafirmar. Bueno, ya lo afirmo ahora porque me pareció una historia que no puedo creer. El autor en cuestión es uno de los más grosos y vamos a decirlo, Watchmen de Alan Moore. Sí chicos, sí. O sea, llegó el momento, ya está, ya lo leí. Como todas las historias de Alan, esta no se queda atrás. Hay parte, o sea, ¿cómo se complementa lo que está diciendo la viñeta? Que tal vez es distinto a lo que te muestra la imagen. Pero en algún punto hay una conexión que vos decís, no puede ser. Son unos maestros. Tanto Dave con los dibujos, como Alan en los guion. Es maravilloso. En alguna parte yo me quedaba, lo volví a leer porque decían, ah hermano. Este está tan bien pensado, tan bien estructurado, que no hay nada para criticarle. Continuando ahora con los libros de noviembre. Este también lo tengo hace mil años y dije, dale, léelo ahora. Porque mi propósito es que la pila ya sea chique. No estoy comprando tanto porque quiero leer lo que tengo, ya estoy harta, no son tantas cosas. Y es una versión recontra reducida de Drácula. Y obvio, al ser una versión recontra reducida, la verdad es que mucho no entendí que digamos. Creo que dejaron las partes más importantes y, o sea, Drácula queda totalmente desdibujado. Pero bueno, no sé. Tal vez algún día lea la versión completa. Pero mientras tanto entiendo también por qué es tan importante la historia. Porque además en la facultad vimos el expresión... Ay, ¿cómo se llama esa película alemana? Que está el chabón Drácula, que no es Drácula, tiene otro nombre. Nostradamus. Ahí está, güey. Tampoco soy muy fan de este tipo de historias, de cuentos. Prefiero por ahí más el terror psicológico y no tanto con extraordinarias cosas. Lo mismo con Frankenstein, ponele no. Es como... Hoy tengo muchas ganas de hablar. Se ve que no estoy interactuando tanto con seres humanos. Por eso estoy hablando mucho a la cámara. Bueno, nuevamente redoble de tambores porque estoy llegando al final de lo que probablemente se convierta en mi saga favorita. Saga seria, ya no sé ni cómo decirle porque es el momento. Llegó el momento. El libro número 12 de El Último Reino. Me falta el 13. O sea, es un camino muy largo que empezó allá por 2015-2016. Y que termine, no sé si estoy tan preparada, pero tengo que hacerlo. Tengo que darle un cierre porque se va a estrenar la última temporada de la serie. También van a hacer una película que le dé forma al final. Que ya me lo imagino porque ya sé lo que va a pasar. Entonces va a ser fantástico. De eso, en el futuro, es muy probable que haga un video. Y lo mismo cuando termine la saga porque se lo merece, se lo merece. Continuando con la historia, pero la historia argentina no podía faltar. Un libro que tenía ganas de leer hace muchísimo. Independientemente de que estoy leyendo todos los libros del autor y de esta colección. Este particularmente lo veía en la vidrería de la librería hace años. Y decía, tengo que leerlo, tengo que leerlo. Porque es algo que me interesa mucho. Cómo se complementa la historia y la historia de la moda. La historia de la ropa. Y bueno, acá qué tenían puesto. Esto nos cuenta un poco acerca de la moda de ese entonces. Continuamos con el siguiente libro. Y debo decir que hace muchísimo tiempo que no leía este género. Y libros middle grade. Porque la verdad que me desconecté bastante. Fui para otro lado. Estaba en otro tema. Y volver a encontrarme con este tipo de historias. Que entran en la categoría. Me hubiera encantado leer cuando tenía nueve años. Te dan la pauta de que evidentemente siempre va a haber un niño en tu interior. Y ahora estoy hablando de El jinete del dragón de Cornelia Funke. Que es una autora alemana. Más precisamente este libro lo conseguí gracias al Goethe Institut. Que es justamente un instituto de literatura alemana. Cultura alemana en general. Pero a nosotros nos convocaron para impulsar su biblioteca online. Donde pueden conseguir no solo este título. Sino un montón más. Que encima son autores conocidos. Pero uno tal vez ni sabe que son alemanes. Y está bueno descubrir eso. El libro nos cuenta la historia de Lung. Un dragón que junto a una duende. Tienen que ir en búsqueda de un nuevo hogar. Para toda la familia dragona. Porque los humanos están acechando. Y los dragones claramente que no quieren que les hinchen la paciencia. Entonces van en búsqueda. Y se encuentran con un humano llamado Ben. Que aparentemente cumple con todos los requisitos de la profecía del nuevo jinete del dragón. El primero de lo que voy a mostrar ahora lo leí hace ya unos meses. O el año pasado. No recuerdo exactamente. Me gustó muchísimo. Y teniendo en cuenta que esto sale mucho más barato que los cómics. Quiero interiorizarme más en este tipo de historias. O por lo menos en esta serie que es bastante larga. Y quiero continuar. My Hero Academia. El número 2 y el número 3. Son mangas. Historietas japonesas. Que se leen al revés. Y esta vez sí, sí. Arranqué bien leyéndolo. Porque el primero, como toda persona occidental. Empecé a leerlo del modo occidental. Hasta que me di cuenta de que no, hermana. Se lee al revés. Entonces lo empecé como corresponde. Y estos ya no volví a cometer el mismo error. Probablemente conozcan esta historia porque es súper conocida. Son X-Men japoneses. De niños que van a una escuela y van a aprender a controlar sus poderes. Pero está muy buena la trismática de fondo. Porque hay un problema que todavía no todos saben. Solo muy pocas personas dentro de la historia. Y eso me copa. Voy a ver el anime. No lo sé. Probablemente cuando lea más tomo. Porque no tengo ni idea. Los últimos dos libros también estaban en mis estanterías. Desde 2018 sin leer. Y hay uno particularmente que me da un poquito de vergüenza. Pero ya voy a explicar por qué no lo leí. El primero es La guía de la dama para las enaguas y la piratería. El segundo de La guía del caballero, etcétera, etcétera. Y del otro lado también está La guía del caballero para tener suerte. Que es una historia que va en medio. La verdad es que me gustó. El primer libro está Piola. Este también tengo entendido que hace muy poquito salió un tercero. Que si lo traen en español voy a leer. Porque nada, se leen rápido. Son para pasar el tiempo. Están piolas. También tengo entendido que hubo que alguna que otra polémica con la autora. Pero no tengo ni idea. Y ahora sí, el último libro que leí en el mes de noviembre. Es muy especial. Primero porque sabía que se iba a publicar en 2018 antes que todo el mundo. Porque conozco al autor. He dado charlas con el autor. Y por qué no lo leí en todos estos años. Por la polémica y todas las cosas medias decepcionantes que sucedieron en el medio en torno a esta temática. Entonces, honestamente, nunca me encontraba en el modo. Nunca encontraba el momento. Porque estaba tan enojada o tan molesta con toda la situación. Que decía, no, no. La verdad es que no estoy anímicamente para adentrarme de lleno a este mundo. Pero el 28 de noviembre se cumplieron 10 años de que compré el primer libro. De que empecé la saga. Y que, bueno, todo lo que soy ahora se debe a ese momento puntual. Entonces, el domingo 28 dije, ¿sabes qué? Voy a leerlo ahora porque es mi aniversario. Y qué mejor que celebrarlo leyendo Historia del Mundo Mágico de Patricio Tarantino. Este es un libro que cuenta, justamente, todos los secretos en torno a la publicación y las películas de Harry Potter. Desde el principio hasta nuestros días porque incluye lo de El Legado Maldito. Entonces, ahora que estoy contando cuál es el libro en cuestión, ya se imaginarán por qué no tenía muchas ganas de leerlo durante todo este tiempo. Porque, además, los libros son así, ¿viste? Si no te llaman, no podés obligarte a leerlos porque no se trata de eso. Pero, bueno, ya está. Lo leí en una tarde y eso cabe destacarlo. Porque hace muchísimo tiempo que no me la pasaba leyendo una tarde entera. Porque siempre lo hago un poquito un día, otro poquito otro día. Y hace un montón que esto no sucedía. Entonces, piola. Ah, me faltó uno muy importante que también lo leí entre medio de La Guía para la Dama y el de Harry Potter. Es El Martín Fierro. Sí, leí El Martín Fierro completo por primera vez en mi vida y holy shit. José Hernández, no puedo creer esa métrica, esa rima, esa forma de plasmar una sociedad que en ciertos puntos también se repite ahora. Es muy fuerte. Tengo que volver a leerlo en físico porque lo leí en una versión que está disponible en una de las páginas del gobierno. Porque ya se cumplen 150 años de su publicación. Entonces, se puede conseguir oficial por ahí. Cuando me lo compre en físico, voy a volver a leerlo, subrayar todo lo que me parece. Porque hay que hacer todo un estudio. También voy a leer La Vuelta del Martín Fierro, que es la segunda parte. Probablemente en alguno de estos momentos, en próximos videos, estará ese libro. Bueno, estos han sido todos los libros de los meses de octubre y noviembre. No los voy a levantar porque son bastantes. En los comentarios quiero que me cuenten que estuvieron leyendo ustedes, si leyeron alguno de estos. Que me recomienden mangas autoconclusivos para el futuro. Y saben que abajo, en la bati cajita y acá en la bati señal, están mis redes sociales. Suscríbanse al canal si todavía no lo hicieron porque me ayudaría muchísimo. Así llegamos de una buena vez a los 10.000 suscriptores. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo. ¿Ves? ¿Ves? Ahí está. El pibe que me vendió Watchmen. Porque ahí está, lo compré en la feria del libro. Creo que es de 2018. Y el pibe que me lo vendió me decía, bueno, le doy después para Sati y contame qué te pareció. Porque yo le dije, ah, lo leo en estos días. Manzana, tardé mil años. Y encima después al muchacho que lo montaba en la Comic Con, en la feria del libro del año siguiente. En la Comic Con te lo hiciste, lo leíste, no, lo leíste, no. Bueno, amigos, no te pude ver las que pasaron en el año porque es pandemia. Pero que sepas que ya lo leí. Ay, Dios mío. ¿Y estará la misma gente en la feria del libro y en la Comic Con del próximo año? ¿Estarán todos bien? Porque la gente de los stands que venden ya son como amigos de las convenciones. Porque siempre son los mismos. En la feria, en la Comic Con, en la Magic Meeting. O sea, somos siempre las mismas personas. Espero que estén todos bien. A pesar de que, nada, ni los conozco, pero... No, 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 no. Gracias.